Radio Trece Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. Amigos de Radio Trece, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Quiero platicar con ustedes de un tema que se dio durante la semana. El director de Fuerzas Básicas de la América, Alfredo Tena, habló de los trabajos que ha venido desarrollando el club para tratar de sacar nuevas figuras, nuevos talentos en el fútbol mexicano. Pero resulta que durante la charla que tuvo con la prensa, Alfredo Tena manifestó y lo dijo abiertamente que felicita a Jorge Vergara, presidente de las Chivas, por el trabajo que ha desarrollado su equipo en Fuerzas Básicas. Y además, Alfredo Tena señaló que han imitado, que han copiado la forma de trabajo de el Guadalajara porque ha hecho muy buen trabajo en cuanto a los jóvenes se refiere. Sorprende que la América de pronto contra su rival más odiado deportivamente de pronto se digan cosas así, cuando el América también ha trabajado en fuerzas básicas, ya ha conseguido sacar al mercado futbolero elementos como el Torito Silva, como Enrique Esqueda, como el Woody Sánchez, por mencionar los nombres más recientes, pero si nos vamos un poco atrás, que hay de un Guillermo Ochoa, que hay de un Oscar Rojas, hoy elementos de selección mexicana. Creo que el América, no sé qué piensa usted, pero no tiene que estar imitando el trabajo de otros equipos como el Guadalajara. Además, que hay una gran diferencia entre uno y otro. El Guadalajara siempre tiene que estar produciendo jugadores porque juega con 11 elementos mexicanos cada vez que salta al terreno de juego. Y en el caso del América no es lo mismo. Cierto que ya en alguna ocasión en el torneo, el técnico Ramón Díaz saltó a la cancha con 11 elementos mexicanos y consiguió un buen resultado en el partido frente al San Luis en el estadio Alfonso Lastras. Pero el América no es eso. El América es una fuerza de extranjeros y una muy buena combinación de jugadores mexicanos. El América tiene que preocuparse, sí, por conseguir que salgan nuevas figuras de su cantera que se consoliden jugadores. Pero también tiene que acertar, también tiene que buscar buenos extranjeros porque así ha sido la historia del América. Sensacionales jugadores extranjeros que han venido y que se han puesto la playera de las águilas del América. Bueno, nos podemos ir tal vez a la época de los setentas con un Carlos Reynoso para empezar con esa rica historia de jugadores extranjeros que han venido al América. Alfredo Tena señaló también que no se busca de ninguna manera mexicanizar al equipo porque no es el estilo, no es la forma, no sería el América verlo con 11 mexicanos en el terreno de juegos. Un equipo acostumbrado a tener muy buenas figuras que han venido del extranjero y que deberá seguir por esa misma línea. Hoy tiene a Salvador Cabañas, hoy tiene a Alfredo Moreno que tal vez no se ha encontrado de todo con el gol, tiene al paraguayo Enrique Vera, tiene al argentino Sebastián Domínguez que no ha conseguido hacer buenas las cosas en este torneo pero que trata de recuperarse. Hay elementos que tal vez no merecen vestir la playera de la América porque son de mayor jerarquía los extranjeros que han venido y tal vez en ese aspecto se ha fallado un poco. En el pasado reciente podemos ver que han venido extranjeros que realmente no se han mostrado y que han sido realmente una burla en el América. Creo que la directiva tendrá que poner más empeño y más decisión en ese aspecto. Mientras que Alfredo Tena tendrá que preocuparse porque en la América vuelvan a surgir jugadores interesantes, importantes, sobre todo como un Guautemoc Blanco. Claro que cuando se le dijo eso, inmediatamente Alfredo Tena brincó, saltó y dijo un momento porque hay una cosa muy importante. Jugadores con talentos pueden surgir pero ídolos, ídolos del fútbol mexicano como lo fue o como lo es Guautemoc Blanco realmente es muy difícil conseguirlos. Yo soy Salvador Aguilera y quiero invitarlos a que visiten el blog de joseluisarevalo. radio13.com.mx para que usted y yo estemos en contacto y estemos platicando de este y otros temas. Hasta la próxima.